¿Por qué venía a Honduras? ¿Por qué venía a Honduras? ¿Por qué venía a Honduras, hermano? ¿Habla español? ¿Habla español? ¿Español? ¿Por qué venía a Honduras? ¿Por qué venía a Honduras, hermano? ¿Por qué venía a Honduras, hermano? ¿Español? ¡Vuelco a Honduras! ¡Siria libre! ¿Por qué? ¡Vuelco a Honduras! ¡Vuelco a Honduras! ¡Vuelco a Honduras! ¡Vuelco a Honduras! ¿Por qué Honduras? ¿Ven aquí a Honduras? ¿Por qué Honduras? Refugios Refugios ¿Por qué? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa? War, war